Bueno chicas y miren los descuentos en la puerta y miren esta preciosura de arbolito. Vamos a verlo adentro. Bueno y entrando me encuentro con esta pared que tiene varias coronitas de las pequeñas. Miren ahí la tabla de precio. Tienen el 40% en las cosas de otoño chicas. Miren estas coronitas como de palitos o madera que bonita en formas de frais de otoño. Estas de aquí abajo me encantan. Como para ponerlas en el portal de la casa en la entrada como hacer un pumpkin patch. Estas grandototas. Vamos a ver los precios. Miren esta verde que linda chicas. Yo les comenté en un video pasado que mi color este año para el otoño va a ser este. Este color de verde. Miren los precios están 5.49 menos el 40%. Esta calabaza está preciosa. Me encanta la forma que tiene. Y que parece así como de madera. Miren esta. A mí me gustan las calabazas con una forma extraña. No sé a ustedes chicas. Miren qué preciosura. Así bien grandota para ponerlas en el portal de la casa. Vamos a ver cuánto vale. 88 dólares. Así que con el 40% no sé si querrán comprársela tan grande. Bueno miren aquí tienen toallitas para la cocina. Esta tiene el verde que a mí me gusta para este año. Está muy bonita con las calabacitas. Esta es más neutral. Vamos a ver en este pasillo que encontramos mis amores. Vamos a ver aquí las tablas. Vamos a ver. Miren qué linda. Bien grande para una isla de la cocina. Traen los platos. Está muy bonito. Y estoy viendo aquí abajo los doyles individuales también que dicen family. Esto quedaría muy bonito en una mesa. Vamos a ver qué más encontramos. Aquí están los caminitos de mesa. Miren qué bonitos estos con las calabacitas. Y si no les gustan las calabacitas. Miren tienes opciones para caminitos de mesa. Estos cuadriculados tipo farmhouse. Miren estos platos dorados. Están muy lindos y se ven de muy buena calidad chicas. Aquí ustedes saben que a mí me gusta el brillo, el dorado. Más mantelitos individuales. Miren estas tacitas de color cobre. Yo tengo un set de estas en la casa. Que quizás las use este año en mi decoración. Los napkin rings. Las arcollas para las servilletas. Miren aquí qué lindos estos platicos. Qué hermosos. Qué finos. Me encanta el detalle dorado chicas. Miren. Miren aquí hay más. Y miren estas bandejitas que dicen. En todas las cosas dar gracia. Miren aquí el estilo farmhouse. Estos platos cuadriculados. Y estas tacitas también le va muy bonito al estilo farmhouse. Miren qué lindo. Con un mensaje de amor y esperanza. A ustedes las que quieren decorar con el color azul. Miren. 18 dólares menos el 40%. Miren las toallitas para la cocina. Los mantelitos. Miren las tacitas chicas. Miren con las calabacitas azules. Aquí pueden decorar con el color naranja y azul. Que les queda precioso. Miren qué lindo. Y el color café. Miren estos otros. Miren estos doyles. Les va muy bien con el azul. Y miren estos otros platicos que vi por aquí. En color naranja, amarillo. Están chulísimos. Miren. Esta es una idea súper linda. Estas tacitas de miniatura. Estas cositas así chiquiticas. Amigas las pueden usar para decorar. Estas bandejas de dos y tres pisos. Esto es una idea genial. Miren estas mantequilleras. Qué lindas. Las veo un poco chiquitas. Sí. Pero están hermosas. Y miren estas copas. Me gustan las verdes. Miren los pavitos. Vamos a ver cuánto valen. Me gustan estos chicas. Vamos a ver. Se los voy a mostrar aquí. Para que vean mejor. Miren qué bonito. Vamos a verle el precio. Trabajo 16.99. Más el descuento. Miren este otro. Este es un pavito más gordito. Pero qué bonito está chicas. Es que a mí me gustan doraditos. Aunque tienen color cobre también. Estas calabacitas me llaman la atención. Pero no sé lo que es chicas. No son para las servilletas. Yo creo que es decoración para las mesas. Pero están bonitas. Para las amantes de los animales. Tienen una sección de animalitos. Miren qué lindas las toallitas de perritos. Miren qué hermosura. Miren aquí estas repicitas de madera. Tipo farmhouse rústica. Y miren estos platicos chicas. De perrito. Qué bonito. Miren. Estas son de unos zorros. Ay esto está chulo. Unos buitos. Chicas si les gustan los animales. Ah este es mi preferido. El de los pajaritos. Me gustan esos tonos. Vamos a ver. Esto es de calabacita. Este está lindo también chicas. Este queda solo uno. Está bien bonito. Tradicional. Miren el trabajo que tiene. Miren aquí. Este letrero me encanta. Me llama la atención este letrero. Dicen que ya los letreros no se usan. Pero chicas. De la moda lo que te acomoda. Ok. Miren esta bandeja de ratán. Está muy linda. O de mimbre. No sé cómo le llamen ustedes. Miren los jarrones. Este de color ámbar. Vamos a ver cuánto vale. 6.99. Menos el descuento. No está más chicas. Vamos a ver esta calabacita. Es como de un cristal grisoso. Vamos a ver cuánto vale. A ver a ver. 28 dólares. Con descuento y todo. Me parece que está un poquitico alto el precio. Vamos a ver por acá. Más jarroncitos. Miren estos que chulos. Con el detalle de la hojita. Este está lindo chicas. Este verde está lindo. Pero miren. Tienen más colores. Tienen naranja. Amarillito. Café. Miren. Para las que les gustan los rústicos chicas. La decoración rústica. Esta bandeja está bien bonita. Para hacer un centro de mesa. Bien largo. En la mesa de comedor. Y estas calabazas. Qué linda de madera. 11.99. Qué linda está esta chica. Tallada. Miren qué chulo. Están hermosos estos. Me gustan. Solo hay cuatro. Aquí vemos los búhos. Miren chicas. Tienen tantas cosas. Chicas. Yo no sé. Si en todos los países. Hay Hobby Lobby. Y Michaels. Cuéntenme. Dónde compran ustedes. Sus decoraciones. Si ustedes tienen Hobby Lobby. Dónde viven. También amigas. Cuéntenme. De dónde se conectan. Me gustaría saber. En qué país viven ustedes. No sé. Yo siento que. Cuando ustedes me comentan. De qué país son. Siento como que estoy haciendo amigas. En todas partes del mundo. Y eso me gusta. Chicas. Miren esta. Qué linda. Vamos a ver. Miren esto. Qué chulo. Estas son decoraciones de mesa. En forma de hojas otoñales. Color café. Y verde. Me gusta la textura. Forma de gamusa. Miren estas calabacitas. Como para echar el azúcar. El café. Estas son transparentes. Me gusta como para la cocina. Echar las capsulitas del café. Miren estas. Estas me gustan chicas. Estas son las que más me gustan. Miren. Tienen cuatro tonos diferentes. Qué chulería. En estas cajitas de popurrí. Yo no sé si ustedes lo conocen por popurrí. Pero esto es una mezcla de varias piñitas. De diferentes colores. Que dan olor chicas. Por lo general el popurrí es para dar olor. Y se usa para echar dentro de unos bases transparentes. Para decoración. Para decoración. Vale $6.99 menos el descuento. No está mal amigas. Miren estas manzanitas. También de mimbres. Se ven rústicas para las que les gusta la decoración rústica. Miren estos búcaros que lindo de madera. Es madera maciza chicas. Están bien pesados. Se ven de muy buena calidad. Están preciosos. Y miren estos arbolitos. Yo quiero uno amigas. Miren lo que encontré aquí arriba. Esto está lindo chicas. Me gusta mucho. Qué bonito. Ay qué lindo. Miren estas calabazotas. Me llaman mucho la atención. Estas calabazas grandes. Como les explicaba al principio chicas. Estas me gustan para ponerlas adentro de la casa. Estas grandes de abajo. Perdón. Adentro de las casas no. Me gusta para ponerlas afuera de la casa en el portal. Qué lindas están. Aquí están las verdes que yo quiero. Miren. De tela terciopelo. Nuevamente para las que quieren decorar en azul. Estas me gustan. Estas grandototas me gustan. Anaranjadas. Me gusta la forma que tiene. Bueno. Y hablando de fineza. Si no quieren irse a los rústicos. Aquí están las de cristal. Esta está bella. Esta es color vino. Vamos a ver. 13.99. Esta es de color vino. Mírenla ahí chicas. Está linda. Y esto es una belleza. Miren estas de palito. Miren en forma de florecita. Estas pegan con las coronitas que les mostré al principio del video. Cuando Anita. Y esto. Esto es una belleza. Miren. Con el tronquito de madera. Esta está linda. Y miren esta verde. 7 dólares. Menos el 40. Este tono de verde me encanta. Este es el verde que yo quiero. Es un verde tierno. Bueno chicas. Y llegamos a las coronas. Miren esta me gusta de las calabacitas. Y no tiene los tonos tan fuertes. Son tonos café clarito. Blanco. Miren esta. Que linda verdecita. Esta no es mi estilo. Vamos a ver. Miren. Hay una pared llena de decoraciones para las puertas. Miren esto. Que belleza estos cuadros. Miren los tonos azules. No pero a mí me llaman mucho la atención las calabazas. Miren aquí. Estas tienen los tonos más fuertes. Tienen de pavitos. Champiñones. Hasta uno para la cocina. El que dice hot con coco. Miren que bonito ese jarrón. Camioncitos. No si les cuento que Hobby Lobby. Tienen mucha variedad de todo. Los que ustedes no encuentren en Hobby Lobby. Yo creo que no lo van a encontrar en ningún lugar. Estos cuadros los he visto en años anteriores aquí. Y los siguen sacando. Estos no son nuevos. Hay muchas decoraciones nuevas. Pero también hay muchas que son repetitivas. Esta también lo he visto. Y me encanta ese cuadro. Me gusta la simplicidad que tiene. Miren esta. Esta corona es una belleza. Uy. De ramas de como de trigo. De hojas de trigo. Me encanta esta corona chica. Ojalá que un día me la compraré. Miren estas chiquiticas. Estas están lindas. Pero son muy chiquiticas para las puertas. Miren las escaleritas. Que muchas de ustedes les gusta decorarlas para la cocina. Bueno y aquí les muestro esta otra sección de coronas que encontré. Miren que belleza. Y los lazos arriba. Miren chicas. Están hermosas estas coronas. Esta es la que más me gusta. Miren. Esta. Vamos a verle el precio. Me gusta esa calabacita. Y vale 73. Wow. Está fuerte. Pero bueno. De ahí hay que descontarle el 40%. Esta de magnolias también está muy bonita y elegante chicas. Yo me iría por esta de magnolias. Pero bueno. Miren esta de arriba. Esta me gusta. Es que me gustan como las diferentes. Esta está linda amigas. Miren. Está diferente. Y esta de. Ah. Esta es la más linda. Esta de eucaliptos. Es como un tono grisoso. Y esta también rojo vino. Está preciosa. ¿Cuál me llevaré chicas? Estoy entre la de eucaliptos. Y la de las hojas de trigo. O la de magnolias. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me recomiendan? Están hermosas. Miren las garlands. Les muestro esta. Porque ya yo cogí. Dos coronitas chiquiticas. De este tipo. De estas mismas semillitas. Y color. Que las encontré en la entrada de la tienda. En cuanto entré. Miren qué linda esta. Con calabacitas. Y las piñitas. Todas estas lindas chicas. Miren una guirnalda de magnolia aquí. Para que les haga juego con la corona. Que les mostré hace un ratito. Están muy bonitas. La magnolia es muy fina. Y muy elegante. Llegamos a las alfombras. Y a los cojines. Miren alfombras con forma de calabazas. Cojines anaranjados. Con letras. Sin letras. Miren esta qué linda. Esta es con hojas de otoño. Y dice welcome. Bienvenido. Esta está simple. Pero bonita. Miren ahí los cojines. Me gusta ese cuadriculado. Ese de cuadros está lindo. Y este de calabacita de al lado. Este está fino chicas. Y miren este. Este cojín de calabaza anaranjado. Esto me encanta para el sofá. Encima de una cobijita. Pero creo que el ganador es este chicas. Y eso que mi estilo no es el farmhouse. Pero me gustan estos cuadriculados. Porque tienen varios tonos. Para combinar. Miren chicas. Yo les confieso que yo no compro cojines amigas. Yo compro los forros de los cojines en Amazon. O en Timo. Y así no me ocupan tanto espacio. Es que los cojines ocupan mucho espacio. Mis amores. Miren este qué belleza. Miren les muestro de cerca. Y este está lindo chicas. Es blanco. Y arribita tiene la hojita color vino. Y ahora para ustedes. Llegamos a las flores. Las flores. Las ramitas. Miren de esta me voy a llevar como dos o tres. Me gustan estas blanquitas. Para que me peguen con las dos coronitas que compré. Miren qué lindas. Y están baratitas chicas. No es tan cara. Valen dos y pico. Menos el 40%. Miren esto qué belleza. Este color burgundy. Este se llama Pussy Willow. Miren. Pussy Willow pero en color rojo vino. Miren chicas. Estas están preciosas. Miren cuánta belleza. Miren el eucalipto con semillas. Se ve súper natural. Les cuento. Esto está lindo. Esto queda lindo para el otoño. Miren. Se ve súper natural. Chicas. No les miento. Estas son como hojitas de la rama de olivo. Están bonitas. Pero me gusta más el eucalipto para el otoño. Miren estos tonos. ¿Qué me cuentan de estos tonos? Miren cuántas ramas bellas. Para hacer un arreglo espectacular. Este está bello este eucalipto. Miren chicas. Doble tono. De este encontré parecidos en Maicos cuando fui los otros días. Miren qué belleza. Qué hermoso. Para llenar un jarrón de estas. Qué belleza amigas. Estas me encantan. Creo que me voy a llevar. Estas amarillas también están preciosas. Qué lindas. No. Es que hay para escoger. Llegamos al Pussy Willow. Esta me encanta chicas. Miren. Para hacer un jarrón. Esto queda espectacular. Bueno chicas. Y aquí les voy a dejar el enlace del otro video que hice. Cuando fui a Maicos a ver qué decoraciones tenían por allá. Espero que lo disfruten. Y por favor. Si les ha gustado este video. Y aprecian la información que les he brindado. Les pido que me regalen un like. Y se suscriban al canal. Para que no se pierdan videos futuros. Hasta pronto.